Tenía razón lo que decía Carbonell. A nosotros, y como dice nuestro desaparecido, tristemente fallecido Adorni, y que en paz descanse, después voy a ir un ratito a Zucotti, si tengo tiempo, dice, no sé cómo no nos extinguimos. Realmente no sé cómo no nos extinguimos, por el humor. Yo veo las memes, todo esto, todo el mundo se caga de risa, nos cagan mil millones de dólares y nos cagamos de risa, vuelve más a poder ser gobierno, es terrible eso, nos cagamos de risa. Meilay está loco y va a ser gobernante, nos cagamos de risa. Nos cagamos de risa de todo. Viene Meilay y acusa a Patricia Burry de que puso una bomba en un jardín de infantes y nos cagamos de risa. Estamos locos, vos sabés que los argentinos no le damos el... Bueno, sí también, esto nos enseñó la televisión, que uno le dice puta a la otra, el otro drogadicto, el otro este, y nos cagamos de risa. Mirá lo que le dijo, ¿viste lo que le dijo? Yo ayer escuché un programa de televisión donde se decían las cosas más atroces, ¿no? En nombre de responder una a la otra, ¿viste? Y decía... Y se decían cosas que me hacen poner colorado a mí, ¿no? Y yo le contesto, y yo le respondo, y yo le respondo, y yo le contesto, y yo le contesto, y yo le respondo. Y se dicen cosas que, te digo, yo hay un par que los tengo ahí con juicio penal y civil por mucho menos, ¿no? Por querer hacerme una opereta. Pero realmente están locas, la gente está loca. La gente está muy loca. Es que es un país psicotizante. Porque vos fijate que te dicen, ah, y a los dos segundos, estoy hablando de los candidatos, de la gente que están en poder, a los dos segundos hace B, y vos decís, yo escuché mal o este tipo. Pero es constante eso. Sí. Es constante. Las contradicciones que hay, las contradicciones que hay entre los discursos... No, pero además, acá se habla con una tranquilidad. Sigo mucha aliviantad. Esta chica salió con... Estuvo con este en Marbella, pero había salido como... Lo mismo se lo hizo a... Hoy, hoy Massa, porque hay cosas que... Ahora lo vamos a pasar. Hoy Massa decía... Me llegó que esta chica también extorsionó... No, hermano, estás hablando de una pelotudez. No es me llegó que extorsionó a otro político. A mí me llegó que gateó con dos políticos, que le pusieron mucha guita, que es del pueblo. O sea, estudiémosla por el otro lado. No importa. Me salió que esta chica, no en el caso de esta chica, le vendía droga también a este, a este... No, el tema es que la han comprado. Porque prostitución hay en todos lados. Si vos querés usar la prostitución, servirte de la prostitución, pagála de tu bolsillo. Acá no se acusa a Isaurralde por estar con una chica en un barco en pelotas. Se lo acusa porque es con guita nuestra. Acá parece que te quieren llevar el foco. Parece que esto fue una opereta. ¿Qué opereta? El culo no era el culo. Isaurralde no es de Isaurralde. El barco no era el barco. Marbella no era Marbella. Opereta de la pistola. ¿Qué opereta? Entonces, ya están queriendo poner paño fresco. Y dijo una cosa más que es horrible. Eso le muestra la catadura moral. Dijo, bueno, pero ya lo pagó con su cargo porque tuvo que renunciar. Pidámosle disculpas. Y los miles de millones que se llevaron que lo pagaban con el cargo. De los creadores del Ministerio de la Mujer. Claro. Ah, pero esta chica se le daba a otros. Ah, pero andaba en tanga. ¿Cómo querés que no la abusen? Están locos. Están locos. De los creadores del Ministerio de la Mujer. ¿Entendés? Bueno, qué sé yo. A lo mejor la gente... Hay gente que dice que no va a votar. Yo les pido un favor y sé por qué. Voten a Patricia Burri. Yo la voy a votar. Yo quiero ver preso a Moyano. Quiero ver preso a Cristina. Quiero ver preso a Isabel Saurralde. Quiero ver... Yo quiero un cambio desde ahí. Yo no quiero el cambio de mi ley, de la motosierra y las pavadas, el chamullo. Cuando tiene en su gabinete todo peronista. Yo quiero el cambio de alguien que venga con bronca y ya te la voy a hacer pagar. Y la verdad que si no pasa eso... Que yo no sé, ¿viste? Va a haber una decepción enorme en la Argentina. Primero, porque mi ley va a estar presionado por masa y compañía y no lo van a dejar hacer nada y lo van a tener de títeres. Y el segundo, ¿por qué van a hacer? Marra y mi ley van a hacer algo. ¿Vos te crees que ellos gritando? El día que agarren la motosierra se la meten en el orto los sindicalistas. En el orto. Entonces, ¿vos te crees que mi ley tiene capacidad para manejar un país con la corrupción que hay en este país? No. No. Y además porque como lo han ayudado en la campaña, le han puesto fiscales, le han puesto... Va a tener que acudir a comer de la mano que le ha de comer, que son los sindicalistas y el peronismo. O sea, otro Alberto Fernández más. Hay que hablar claro, faltan 15 días. Masa va a ser el sicario de Cristina. Más. De hecho, hoy sobresayeron a Alberto Fernández por la fiesta de Olivo. Una vergüenza. Unos payasos los jueces. Entonces ya están liberando todo para irse, están limpiando todo para irse. Es un país de gángster y delincuentes. Patricia Bullrich es la única que lo puede cambiar. Creo. Y si la apoyamos todos. Y vamos a tener que estar todos en Plaza de Mayo. La van a querer voltear ni bien suba. Pero ella va a ser las cárceles. Va a meter en cana a los corruptos. Ahora, hay que preguntarle a los argentinos qué quieren. Si quieren más de lo mismo, con masa. Si quieren seguir viviendo en el bono, en que tienen la migaja para que coman como palomas. Es la humillación de la gente. Si quieren una persona que no está en sus cabales para mí, personalmente, para dirigir el país, no para su vida. Es muy inteligente. Un hombre que dice que le quieren envenenar a los perros, que los tenía atados con una cadena, una argolla en el piso, que la hermana le maneja la vida. ¿Quieren eso? Bueno, es un fenómeno. Tenemos a Fátima Flores haciendo show para distraer el hambre. O quieren una persona que viene con los ovarios arriba de la mesa y dice, acá se acabó la joda, van todos en cana. Esas son las tres opciones. No hay otra. Pero yo no estoy queriendo venderle zapatillas a Bullring porque yo me la compré y la voy a votar. Y espero que usted me conteste con su mensaje telefónico. ¿Qué querés? Una mujer que conoce de política, que tiene gestión, que va al frente y que a lo mejor no gane. Miren lo que le digo. A lo mejor salga tercera y no gane. Y no gane la corrupción de Cristina. Porque algunos te dicen en la calle, mirá qué masa puede ser presidente. Y sí. Y sí. Es más, querés que te diga, y Saurral devuelve en dos años. Y le dan una embajada, o le dan un ministerio, porque ninguno se fue. ¿Y querés que te dé pruebas al canto? No, tenemos una vicepresidenta corrupta, condenada por chorra, que maneja el Senado. Y tenemos un tipo que, acusado de violar a la sobrina, todavía es senador, ¿no? Si no me equivoco. Ah, no, ya lo rajaron. Ya terminó. No, todavía lo rajaron, terminó su mandato. Ah, porque terminó, no porque lo echaron, perdón. No porque lo echaron. No lo echaron. Tenemos casos de, el otro día, este, juiciaron a De Vido y al de la FIP, el que estaba en la FIP. Echegaray. Y terminó pagando el pato un 4 de copa, como era... Huberti. Huberti. El boludo de la película terminó condenado y los otros dos sobreseídos. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, no nos asombremos que Isaurralde, por echarse un polvo, que no se sepa de dónde salió la guita, ahora cuando gana Massa, Isaurralde seguro va a tener un cargo. Y si no, por lo menos va a ser sobreseído porque es el íntimo amigo de Massa. Y los chocolatitos, que hay miles de chocolate, se va a parar la investigación ahí porque son todos de él. Entonces, digamos la verdad, ¿usted quiere corrupción o quiere la Argentina? Yo la verdad que no tengo ganas de vivir más así. No tengo ganas de vivir más así. No tengo ganas de vivir más así. Y mirá, por hoy día es un eslogan, no tengo ganas de vivir más así. Entonces, realmente, mi ley, disculpame, Javier, te quiero. El otro día te aconsejé que no te pongas violento en él. Lo tengo escrito. En el debate. Y me mandó un abrazo. Pero la verdad, Javier, al otro día dijiste que esta mujer había puesto bomba en los jardines de infantes. Esto es lo que decía Pablo Montaña ayer. Y yo siempre lo hablo con Carbonell. Vos no podés hablar cualquier cosa de cualquiera. Porque tiene un costo. Vos fijate lo que yo siempre digo. Mirá, si yo mañana me enojo con alguien que habla boludeces de mí y hago una historia y la cuento, no pueden volver al pueblo. No pueden volver al pueblo. ¿Me equivoco? No, no, es así. Entonces no se puede decir. Mirá si se le ocurre decir a Patricia Burris lo que pasa es que mi ley tiene relaciones con la hermana, como se dijo. Y tiene un hijo con la hermana. Inventa una historia de esas mentirosas. Y mi ley tiene que salir a demostrar que no. Porque se ha dicho. Una estupidez grande como una casa. Y ha dicho barbaridades. Una barbaridad. Además, una barbaridad morbosa. Porque poner que alguien puede tener relación con la hermana es una barbaridad morbosa. Un golpe bajo horrible. Entonces no se pueden decir cosas de todo el mundo. Acá tienen un tajo en la cara y habla la gente. Habla y tiran y tiran y tiran y tiran. Y la verdad es que no se puede hablar así. ¿Entendés? Y yo veo los programas de televisión que va cualquiera, se sienta y dice cosas. Y después, viste, tenés que salir a endosar lo que decís. Tenés que implicarlo. Esto es como las que van a la tele y dicen, no, porque este actor me hizo hacer el casting y me dijo, para, 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 para. Sale el actor, que nunca salen porque tienen miedo. Y dice, para, para, vos me pediste que te encamabas conmigo por un papel en la obra. A ver, ¿qué pasa cuando empecé a hablar del hombre? Que no, no, para, para, para. Vos me preguntaste dónde era el cuarto piso. Es más, vos me preguntaste cómo hago para encamarme con este así me da un papel. Digamos la verdad, basta de hipocresía, chicos. Basta de mentiras. Esto te lo digo en el terreno de la feminazita, pero también te lo puedo decir en el terreno de la política. A ver, ¿ya nos olvidamos de Massa? ¿Ya nos olvidamos lo que dijo de Cristina Massa? Si hay dos tipos que nos pusieron pila con Cristina fueron Massa y Alberto Fernández, que fueron los dos que nos explicaron cómo se robaba. ¿Me equivoco, que sos ya lo que digo? No, no te equivocás. Entonces, ya nos olvidamos. ¿Cómo puedo decir hoy que Carbonell es puta y mañana decir, no, Carbonell va a ser de virgen en la película de la última reencarnación de Cristo? Pero, Franco, vos no me decías hace seis meses que era puta. No, no, lo que pasa es que no, en ese momento, no, ¿qué me estás explicando? De la corrupción de Cristina el primero que habló fue Massa y labura para Cristina. De la corrupción de Cristina el primero que habló fue Alberto y fue el presidente de Cristina, el monigote de Cristina. ¿Estos quieren seguir votando? Yo les digo de verdad, haciendo un exhaustivo análisis de lo que es la Argentina y no porque yo por vocación, hoy también lo puteé a Macri, Franco, en este momento que tenés que poner los huevos arriba de la mesa, salís a querer interpretar que si gana, mire, vos sabés que en la boca tuya el suponer que gana Millet y es darle votos, ¿me entendés? O sea, es jugarle al caballo ganador. Es como decir, el seis es el caballo mío, pero si gana el uno, no, lo hiciste favorito, hermano. Entonces, ¿a qué estás jugando Macri? ¿Y a qué estás jugando todos? Yo, la verdad, creo que se lo dije, te lo dije a vos, Carbonell, y te lo dije a vos, a suya, hace tiempo. La van a dejar sola, Patricia. Cuando vean que Patricia puede ganar, los radicales se le van a abrir para traicionarla y de adentro del mismo partido la van a cagar. Y está pasando, está pasando, Patricia está sola y están jugando a perder, están jugando a perder y la dejaron solita y ella quiere ganar. por eso yo le pongo el pecho y recién Johnny se agarraba la cabeza cuando yo le dije a Patricia, yo te voto. Es que yo la voto y a ver, ¿quién me puede tocar el culo? Si yo no voy a agarrar un mango, no voy a agarrar cargo, voy a seguir laburando este micrófono y criticándola desde acá cuando gane. ¿Pero qué es esto? Yo voto a Patricia Burry pero gana mi ley. ¿Qué es esta ola que ha venido de humor para todes de que gana mi ley o gana masa? ¿Quién lo impuso eso? Yo quiero que gane Patricia, que gane la democracia. Por eso pensemos un poco, ¿vos qué querés? La corrupción de Cristina Kirchner vota masa. ¿Qué querés? Un pibe que empezó jugando a ser presidente y lo banca el peronismo y los sindicatos vota mi ley. Pero claramente ¿con qué está hecho? La fórmula del candidato. ¿Vos querés la cámpora del poder? ¿Querés a Cristina corrupta? ¿Querés a todo? Vota masa. ¿Qué querés? Al peronismo disidente y a los sindicalistas y a todos los peores del peronismo que banca mi ley. Vota mi ley. Estoy dando crédito. ¿Y qué querés? ¿Una mujer sola que quiere sacar el país adelante y que se da cuenta que luchó desde otro lado y se equivocó? Y bueno, tratá de votar a Patricia pero no seas pelotudo. No andes por la vida diciendo yo voto a Patricia pero va a ganar mi ley. No. Si votás a Patricia va a ganar Patricia. Y si no votás mi ley para que gane mi ley hacete cargo que a los dos meses el tipo esté abajo de una mesa llorando con miedo de salir a la calle porque lo quieren matar los sindicalistas que lo pusieron. Y si no, bancate cuatro años más de Isaurraldes en todos los partidos de Morel la matanza las fotos del intendente en pelota bancate el tío abusador de la sobrina va a seguir bancándote 20 años tuvimos de esto 20 años tuvimos de esto el país quebrado 50% de pobre le debemos al mundo no tenemos un peso ayer reventé la goma del auto fui a la gomería no hay gomas no, no hay 350.000 mangos la goma y no hay gomas pero después vas a la BTB y te dicen no, tiene un globito como me pasó a mí y pregunto a Vicente López pasando puentes a veras sobre Maipú hay un boca de tormenta con 15 centímetros con el asfalto revienta las cubiertas rompe la llanta hace mierda y después te piden en la otra cuadra la BTB chicos, ¿quieren eso? más de eso? dale, vamos la nave va arriba Sergio vamos más se ha atroviado mi ley aguante mi ley